Mi batalla no es contra sangre ni carne Sino contra demonios, legiones y potestades Yo no vengo solo, vengo con el rey El que todo lo puede y con el yo venceré Y como David yo venceré a ese gigante Aunque la prueba venga y las dudas ya me ataquen Yo seguiré adelante, aunque todos se aparten Porque será sencillo y mi Dios por delante Y como David yo venceré a ese gigante Aunque la prueba venga y las dudas ya me ataquen Yo seguiré adelante, aunque todos se aparten Porque será sencillo y mi Dios por delante He querido tirar la toalla, cansado de la batalla Pues pienso que están en mi contra Me siente feo la derrota Me voltean a ver raro Piensan que estoy en deshonra Solo por verme en la esquina Predicándole a la flota A veces ni fuerzas tengo Mi vida se ha vuelto floja Entre pensamientos muertos Mi mente me trastorna No basta con lo que hago A nadie tengo contento Le abriendo la mano Se burlan hasta de mis sentimientos Y así suena El grupo holocausto Y su compa el Chofar Mike Chofar Mike Tijuana y León, Guanajuato men De puro cierreño tomado compa Y como David yo venceré a ese gigante Aunque la prueba venga y las dudas ya me ataquen Yo seguiré adelante, aunque todos se aparten Porque será sencillo y mi Dios por delante Checar el exterior y juzgar mi apariencia suponen que fijo demencia No me atrapan en redes sociales cuando me tiran una ofensa Pero mi lucha no es contra carne ni sangre Pues que piensan que me voy a poner al nivel de ustedes Para cortarles cabezas Y aunque se levanten gigantes Legiones y potestades No pasaran mayores Dios siempre irá adelante Mi batalla no es contra sangre ni carne Sino contra demonios, legiones y potestades Yo no vengo solo, vengo con el rey El que todo lo puede y con él yo venceré Cairos